No, no hace falta. No lo vemos hace mucho. Qué cuesta. Comamos un asadito, tranquilos. ¿Te acordás de... ...del viejo Molina? Lo mataron anoche. ¿Cómo lo mataron? Alguien que le tenía mucha bronca. ¿Y eso no es rebajarse al mismo nivel? ¿Qué? ¿Querés que esté muerto? Matarlo. ¿Dónde fuiste anoche, Bruno? Diez años... ...buscando pruebas contra ese hijo de puto. Te preguntan, ¿no? Lo correcto. Hola, familia. ¿Vos seguís con la policía? ... ... ... Gracias por ver el video.